El tratamiento médico que hasta ahora se ha empleado en Michoacán para aquellos que han dado positivo a COVID-19 y se encuentran en el sistema ambulatorio es el mismo aplicado a una persona que sufre un catarro ordinario. Y no es que en la entidad no se cuente con las drogas con las que se están experimentando en otros países como Estados Unidos, como la cloroquina, sino que por el momento su eficacia en el tratamiento del coronavirus no se tiene plenamente probado. La medicina basada en evidencia y la epidemiología basada en evidencia es una característica de toma de decisión mundial. No necesitamos decirles, oigan ustedes qué hicieron, porque además está escrito qué hicieron. O sea, hoy en la literatura que hay, en el ámbito epidemiológico de lo que hizo China, lo que ha hecho cada uno de los países, está escrito y está fundamentado. Y finalmente la toma de decisiones se hace en virtud de la evidencia que va habiendo de una enfermedad emergente que tiene tres meses en el mundo, y que también ellos están conociendo. Hay diferentes escritos que dicen que la cloroquina con la citromicina, que la ivermectina, y no hay algo fundamentado, son pruebas que se están haciendo. Por ello es que el uso del paracetamol, el ambroxol y otras drogas convencionales continúan siendo la mejor vía, por lo menos para quienes no presentan el síndrome de respiratorio agudo severo. Otro reto para el grupo de expertos, epidemiólogos, urgenciólogos e internistas, entre otros, no es solo responder a las necesidades de quienes llegan con la enfermedad, sino atender a quienes manifiestan otras complicaciones orgánicas derivadas de contraer coronavirus, de tal modo que ya preparan un protocolo local para resolver, en consecuencia, abatir la línea de crecimiento de los decesos y mejorar la recuperación. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. 3